Víctimas del conflicto armado del municipio tendrán la posibilidad de acceder a la educación superior. La unidad de víctimas y el ICTEX tienen abierta la convocatoria para participar en el Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior para la Población Víctima del Conflicto Armado en Colombia, posibilidad que consiste en unos créditos condonables donde la población víctima puede estudiar sin costos, si logra graduarse de su proceso académico. Es donde motivamos a la población juvenil o no importa pues la edad porque la educación no tiene límites, aprovechar estas ofertas nacionales, también hay departamentales, regionales, en las cuales busca entonces que la población víctima de pronto salga en muchas ocasiones, no en todos los casos, de esa zona de confort o de ese asistencialismo que pretendemos que las oportunidades solamente son monetarias, están esperando otras medidas de atención, pero ofertas como esas es una puerta abierta no solo a la superación personal y familia, porque cuando un joven se supera mejora la calidad de vida de todo su núcleo familiar, sino también es una oportunidad también para demostrarle a la comunidad, al Estado, de que la población víctima puede ser una población resiliente y capacitada y puede mejorar sus condiciones de vida en todas las oportunidades. Las inscripciones serán hasta el próximo viernes y los principales requisitos es que estén inscritos en el registro único de víctimas, ser bachiller, haber presentado LICFES, entre otros. Durante toda esta semana, entonces que es el tiempo como para esta convocatoria, estamos presos en la oficina que está ubicada en el Centro de Convivencia, en la oficina de Personería Municipal, a entregarles un paso a paso, a darles información detallada de esta convocatoria, a darles como esa información acá mismo de manera presencial, o se pueden comunicar a la línea telefónica 314-839-9190 o al 869-2596. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia con Presencia en el Municipio tendrá a disposición el Programa Profesional en Ciencia Política y la Tecnología en Gestión Jurídica. De la información en el marco de esta apuesta educativa.